Sonora, cantana y el fin de semana se deja ver Vistida de traje, lujuria, se baje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para bordel Ay Dios, te quemo arrasadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a manarnos en la orillita, que la marea está picarita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Blanco y negro Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila, tranquila y bien Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo arrasadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a manarnos en la orillita, que la marea está picarita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Déjame morderte Y lo pido bien de mente a él Déjame morderte En lo oscuro y sin la gente Déjame morderte Llegó la fiesta, va tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a manarnos en la orillita, que la marea está picarita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita